Algunas veces miro de lejos Cuento los días, sé que son nuestros Todas las noches, el mismo sueño Y durante el día, sueño despierto Puede ser que esta vez me perdí sin volver El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien Calígula y Nerón Se fueron conociendo Y en urnas de terror Pintaron besos Tomaron un montón Y el fuego sobre el humo Los puso en dirección Para el encuentro El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien El tren pasa solo una vez Convénceme de que lo hagamos bien De que lo hagamos bien Bien Bien